bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de enopal continuamos con nuestro tutorial de C++ y vamos a estar hablando sobre un punto muy importante dentro de la programación el cual son los arrays o los arreglos los arrays permiten agrupar datos usando un único identificador todos los elementos de un array son del mismo tipo y para acceder a cada elemento se usan índices en pocas palabras esto quiere decir que nosotros podríamos almacenar más de un valor simplemente utilizando una variable para explicarlo de una manera más gráfica se puede imaginar la memoria RAM como un almacén vertical recuerden ustedes que nosotros al momento de declarar una simple variable y de establecerle un nombre y establecerle un valor nosotros estamos creando un espacio dentro de nuestra memoria RAM pero no con el nombre de la variable sino se lo pueden imaginar como un número hexadecimal al nosotros acceder a ese espacio memoria estamos asignando un valor estos son variables normales pero cómo se declara un array dentro de nuestro programa o nuestro compilador de C++ para declarar un array simplemente hay que colocar el tipo de dato y el nombre al igual que las variables pero aquí es donde viene la diferencia de las variables normales nosotros podríamos almacenar más de un valor en en este caso yo quiero almacenar siete valores si yo quiero almacenar siete valores simplemente tengo que establecer dentro de corchetes el tamaño de mi vector o del tamaño de mi array en este caso vamos a almacenar siete valores dentro de nuestra variable notas pero qué va a pasar de diferente al momento de crear mi espacio de memoria dentro de la memoria RAM va a crear una variable notas establecer nuestro valor hexadecimal para el espacio de memoria pero en vez de guardar un solo valor me va a guardar varios valores así que se pueden imaginar los arrays como almacenes horizontales y podemos establecer todo el tamaño de nuestro arreglo o vector o array en este caso el tamaño es siete y se va a establecer nuestros espacios de memoria de siete espacios bien en este caso nosotros vamos a aprender a utilizar los índices de un arreglo o un array los arrays siempre van a empezar con un índice desde cero si nosotros creamos de un tamaño de siete nosotros vamos a empezar desde cero o sea que va a ir desde cero a seis en este caso es muy importante nosotros aprender que todos los arrays o todos los arreglos van a empezar desde un espacio de dirección desde cero un ejemplo básico de una de las tantas maneras que hay para inicializar un array o un vector sería simplemente utilizando su nombre notas y establecer el espacio de memoria que nosotros queremos inicializar en este caso como yo ya definí mi vector simplemente podría acceder a él simplemente volviéndolo a llamar por su nombre y establecer el valor que yo quiero con él con los corchetes si yo quiero establecer el valor en la posición cero que es igual a 14 simplemente el programa va a ir a su dirección a f 0 22 y él sabe que va a ser un vector simplemente y luego va a ir a nuestra posición cero en mi vector y va a establecer el valor de 14 igualmente en este ejemplo quiero establecer un valor de 20 para mi posición 3 o 4 normalmente pero recuerden ustedes que empiezan desde cero o sea que 0 1 2 3 va a establecer mi valor de 20 en este caso va a ir a nuestra dirección de memoria saber que es un arreglo y va a establecer estos valores de manera más dinámica en este caso estamos guardando dos valores por el momento dentro de una sola variable esta es toda la teoría básica de qué son los arreglos o así se lo pueden imaginar claramente cuando ustedes crean un arreglo se lo pueden imaginar simplemente como una almacén horizontal bien quisiera explicarles también o vamos a hacer un ejemplo más claro dentro nuestro código vamos a crear un arreglo para que guarde 5 notas de una sección vamos a utilizar nuestras funciones para aprender a pasar también nuestros arreglos por parámetros y a sacar de repente un promedio bien entonces la declaración de un arreglo siempre va a ser con este tipo de dato en in o lo que ustedes quieran crear puede ser char puede ser string y vamos a crearle el tamaño el tamaño es algo por lo cual siempre en lo que están empezando dudan al crear una variable en c++ es obligatorio establecerle un tamaño si ustedes no saben el tamaño que van a utilizarlo se recomienda siempre utilizar un tamaño grande en este caso de 1000 pero como yo ya sé que mi algoritmo en este ejemplo va a almacenar simplemente cinco valores pues yo lo creo del tamaño que yo sé que ya lo voy a utilizar para inicializar los valores de un array utilizamos nuestras utilizamos el carácter de las llaves por cada valor o por cada posición que nosotros tengamos dentro de nuestro array vamos a establecer los valores separados por coma en este caso yo quiero que tenga un valor de 15 un valor de 25 bien en este caso vamos a establecer simplemente dos valores cuáles son estos dos valores las dos primeras posiciones de mi arreglo bien en este caso pues vamos a hacerlo igual que en el ejemplo que nosotros estamos explicando la teoría entonces va a almacenar 15 en la primera posición y 25 en la segunda posición que sería la posición 1 y ustedes se preguntarán pero qué pasa con las demás posiciones que valores tienen por defecto bien estos valores por defecto siempre van a ser 0 o de repente como yo siempre lo llamo basura de nuestro de nuestro compilador entonces pueden esperarse un valor de 0 o un valor menos 9000 lo que sea que son valores por defecto de los tipos de datos in entonces nosotros podríamos básicamente establecer los valores de todo de todo nuestro array o establecer los primeros valores dentro de nuestro array en este caso yo quiero establecer simplemente los dos primeros valores bien seguido de esto yo quiero inicializar o establecer valores de manera manual esta es otra manera de nosotros establecer valores a los arreglos puede ser después de nosotros crear nuestro arreglo podríamos acceder a él con el nombre de la variable corchetes y establecer el valor que yo quiero darle en este caso ya tiene para los dos dos primeras posiciones de nuestro vector pero yo quiero darle un valor en la posición número 2 que sería la 3 entonces si yo quiero establecer un valor a la posición número 2 estaría estableciendo un valor que yo quiero esta sería una segunda manera de nosotros inicializar valores dentro de nuestro array si ustedes imprimen podríamos imprimir básicamente notas en la posición para establecer esto simplemente tendríamos que utilizar siempre nuestros corchetes recuerden esto no podríamos imprimir notas esto si daría un error si más o simplemente vas va a imprimir un valor en memoria como yo desde lo explicado básicamente desde el principio viene está imprimiendo el valor de memoria de nuestra variable notas completo bien que sería la array para imprimir un valor específico de nuestro array recuerden ustedes tenemos que usar los índices del tamaño de nuestro arreglo en este caso quiero acceder a la posición número 1 de mi vector vamos a cerrar este programa quiero acceder a la posición número 1 de mi array o mi arreglo que sería 15 correcto entonces simplemente vamos a utilizarlo la posición número 0 y imprimimos a revisar que está imprimiendo nuestro vector en este caso está imprimiendo el valor 15 no hay ningún problema está muy bien pero qué pasa si yo quiero acceder a esa memoria que todavía no es inicializado pues yo ya les comenté a ustedes se puede guardar con un valor 0 o de repente se puede guardar con un valor de basura de nuestro compilador en este caso quiero acceder a la posición número 4 no le ha establecido ningún valor a la posición número 4 de nuestro vector como ustedes lo pueden ver y vamos a ejecutar nuestro programa y revisar que está imprimiendo en este caso está imprimiendo 0 quiere decir que no hemos establecido ningún valor a nuestro a nuestro arreglo o array otra de las cosas interesantes que tienen los arreglos es qué pasa si yo accedo a una posición que es más grande de la que yo declaré en este caso yo quiero acceder a la posición notas en la posición número 20 por ejemplo si yo accedo a esta posición de memoria en C++ no va a ejecutar ningún error o no va a dar ningún error en Java por lo general si va a dar un error si nosotros hacemos este tipo de accesos a las memorias que no están definidas nos va a dar un error de que estamos accediendo a un espacio de memoria que no está definido en C++ no va a dar ningún error pero podríamos obtener problemas porque podríamos estar accediendo a valores o a pasos de memoria de otras variables en este caso recuerden ustedes que los espacios de memoria en la memoria RAM están definidos por los valores hexadecimales si nosotros accedemos a la posición número 20 que no está definido dentro de este array podríamos acceder a un espacio de memoria previamente ya definido entonces esto podría ocasionar un error de programación muy importante así que tengan mucho cuidado al momento de trabajar con los arrays o arreglos dentro de C++ si ustedes lo pueden ver yo ejecuto este programa no va a ejecutar ningún error pero me va a imprimir un valor de basura o puede ser un valor que puede ser accedido por otra variable y podríamos estar modificando y dañando nuestro código bien así que es muy importante que tengan cuidado al momento de acceder y asignar variables dentro de arreglos porque necesitan estar o siempre identificar esos índices que nosotros hemos previamente establecido bien entonces vamos a vamos a establecer también o vamos a acceder valores a nuestros arreglos cuál es la herramienta que más utilizan los programadores para inicializar valores o establecer valores a los arreglos los ciclos los ciclos son muy importantes y van de la mano con los arreglos así que si nosotros queremos ahorrar código simplemente podríamos crear un ciclo for vamos a inicializar esta variable in y como ya sabemos que nuestros vectores de 7 posiciones simplemente colocamos 7 posiciones o podríamos establecer desde la posición 5 bien como yo ya establecí mis dos primeros valores en mi código pues vamos a hacerlo aquí de repente no inicializarlo en 0 sino lo vamos a inicializar en 1 en 2 para que empiece a establecer valores dentro de la posición número 2 así que simplemente lo vamos a hacer hasta que la posición sea 7 bien menor a 7 que sería la 6 entonces si yo hago esto simplemente vamos a estar pidiendo por pantalla ingrese ingrese nota y vamos a de repente imprimir aquí nuestra variable y seguidamente de esto vamos a hacer un salto de línea y vamos a guardar dentro de un array como se guarda dentro de un array en las posiciones que nosotros queramos bueno aquí nosotros vamos a hacer uso de esa variable auxiliares que tienen los ciclos en este caso estoy usando una variable y para de manera automática acceder a las variables o a los diferentes índices que tiene nuestro vector 0 1 2 3 4 5 6 simplemente vamos a utilizar el nombre de la variable en notas y vamos a guardar en la posición en este caso y vamos a hacer una corrida básicamente aquí en nuestra primera iteración y va a valer 2 correcto entonces me va a salir un mensaje ingrese de nota 2 y vamos a estar aguardando en la posición notas 2 que tiene la posición nota 2 sería la posición número 3 básicamente de nuestro arreglo y como ustedes pueden ver aquí no estableció ningún valor dentro de esa posición así que se estará guardando satisfactoriamente nuestro arreglo automáticamente en las diferentes índices que tiene nuestro array correcto entonces aquí nosotros vamos a llenar nuestro arreglo satisfactoriamente seguidamente esto vamos a pasar o vamos a aprender a pasar arreglos a nuestras funciones si yo quiero reutilizar estas funciones que yo ya había utilizado en nuestro tutorial anterior básicamente lo que vamos a hacer es pasar un vector como nosotros pasamos un vector en nuestras variables locales por parámetros le colocamos el nombre que nosotros querramos nombre por ejemplo o n pero tenemos que establecerle el valor o tamaño del vector que nosotros estamos pasando para hacia nuestra función bien entonces si yo quiero llamar esta función que me va a sumar o va a sacar el promedio que yo quiero simplemente lo único que tengo que hacer es llamar la suma y pasarle nuestro vector cuál es el vector notas bien luego del ciclo for ya este vector tiene que estar lleno y simplemente vamos a sumarlo aquí y vamos a retornar la suma de ese vector correcto entonces vamos a pasarlo por por parámetros suma llamamos a suma y pasamos el vector bien nosotros al momento de crear esta 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 función simplemente tendríamos que ejecutar o hacer el código que haga la suma como nosotros hacemos eso simplemente podríamos hacerlo con un ciclo for nuevamente creamos nuestra variable in en este caso si voy a empezar desde 0 porque quiero recorrer todo el vector correcto al momento de esto pues simplemente vamos a crear una variable que se llame suma y me va a retornar la suma la podremos inicializar en 0 porque nosotros vamos a estar sumando todos los valores correcto en este caso yo ya sé que mi vector es de tamaño 7 así que vamos a hacer el recorrido de ese vector n que está llegando por parámetro que tiene todas las notas y simplemente vamos a sumar todas las notas que tiene nuestro vector en este caso vamos a hacer mediante la posición y al yo hacer esto estamos guardando todos los valores dentro de suma y lo estamos sumando y vamos a retornar suma en este caso vamos a retornar suma aquí y vamos a crear una variable que se llame suma o total total suma aquí dentro de nuestro código dentro de nuestra función principal y vamos a obtener ese valor de nuestra función ya tenemos almacenado aquí nuestro valor de suma lo único que tenemos que hacer es sacar el promedio así que vamos a imprimir el promedio el promedio es y vamos a imprimir el total suma o podríamos guardar aquí en una variable floac recuerden que los promedios podrían retornar valores con decimales así que vamos a llamar un promedio y vamos simplemente a inicializarlo aquí promedio es igual a total suma como yo sé que mi vector o nuestra cantidad total de valores es de 7 lo dividimos dentro de 7 bien este sería un ejemplo muy básico de cómo nosotros podríamos manejar a raíz como nosotros lo tenemos que declarar aquí imprimimos promedio y ejecutamos nuestro programa como ustedes pueden ver el programa simplemente está imprimiendo este valor de basura deberíamos borrarlo vamos a borrarlo vamos a borrar también este esta posición simplemente pues vamos a ejecutar este programa ahora si me dice ingrese nota número 2 yo ingreso 15 ingrese nota número 3 yo ingreso 25 14 15 16 dice el promedio total es 19 en la manera de resumen de este tutorial aprendimos cómo se crean las variables de tipo array dentro de nuestra memoria ram o cómo está accediendo esos espacios de memoria dentro de nuestra memoria ram también hemos aprendido cómo declarar estos arrays como las diferentes maneras de inicializar estos arrays qué errores podríamos tener algunas características especiales de los arreglos que tenemos que tener cuidado al momento de acceder a los espacios de memoria que no están preestablecidos o predefinidos cómo de manera fácil nosotros podríamos acceder a esos valores utilizando los ciclos o for loops dentro de C++ y también estamos aprendiendo a pasar tipos de datos a nuestras funciones bien estos tipos de arreglos a las funciones dentro de C++ así que cualquier duda que tengan simplemente agreguen a los comentarios no se olviden de compartir darle me gusta suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego